Con el señor Lucas Tavarelli, que ya nos acompaña. ¿Cómo le va, señor? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Disfrutando las vacaciones, me imagino, ¿no? Y sí, entrenando un poco también. ¿Estás entrenando un poco? Sí. Ajá. ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿A qué hora lo haces? Y en mis tiempos libres, tampoco no tanto entrenamiento para poder despejar un poco, pero normalmente en la noche o por ahí 6 de la tarde. ¿Y qué haces? ¿Patines? Y por ahí nos ponemos a patinar con unos amigos y por ahí gimnasio. ¿Gimnasio? Fundamentalmente gimnasio. Sí. Porque es lo que se pierde un poco el estado físico, ¿no? En esta época de no entrenamiento, a lo mejor de vacaciones y de comer cosas que no corresponden, es como que perverse un poquito el estado físico, ¿no? Sí, claro. Y aparte, para no empezar tan pesado la pretemporada, para llegar a tiempo, es la forma de lograr algo y cumplir un sueño. Y cumplir un sueño, vos lo dijiste. Bueno, contame, ¿cómo es esta relación que vos tenés con el hockey y sobre patines? ¿Cómo comenzó tu vida junto al hockey? ¿Por qué? Y yo empecé por mi tía, mi madrina. Lo llevó a mi primo, lo llevaba a jugar a Olympia. ¿Quién es tu primo? Claudio, ya no juega ya. Bien. Juega al hockey y después dejó. Bien. Bueno, y empecé por él porque siempre pasaba por mi casa para ir al club. Y eso yo no me acuerdo, pero esa es la historia. Y bueno, decían que yo cuando lo veía pasar lloraba por los patines y yo quería ponérmelos. Y bueno, y después un día me los puse. ¿Y no te los sacaste más? Anduve por el patio todo el día y después me decía mi mamá que para poderme sacar los patines me tenía que dormir. Claro. Y me lo tenía que sacar despacito porque si no, dice que lloraba. Si no llorabas. Sí. ¿Te gustaron? Permanentemente. ¿Ahora los usás casi permanentemente? Y sí, ahora cada día por medio. Es lo que hago básicamente todos los días. Bueno, y después de aquel momento, ¿cómo empezaste? ¿Dónde empezaste? Empecé en Olimpia, cumplí dos años, tenía dos años y medio ya. ¿Dos años y medio ya? Dos años y medio. Y me mandaron ahí a Olimpia. Mi madrina me dijo que me mandaran y bueno, y fui. Y mi mamá me entraba. ¿Qué te acordás de esa época de patines a los dos años y medio en Olimpia? ¿Te acuerdas de algo? Y me acuerdo que siempre, porque Olimpia tiene dos canchas, y siempre me acuerdo que entrenábamos en la chiquitita, en los más chicos entrenábamos ahí. Y me acuerdo que éramos muchísimos allá dentro de esa cancha. Y me acuerdo que siempre cuando nos cansábamos nos sentábamos en la orilla porque ahí daba un poquito de sombra y nos sentábamos ahí. Y bueno, y de ahí... Y de esos pibes, de esos pibes que vos comenzaste a los dos años, ¿cuál de ellos recordás que hayan seguido y que ahora están jugando? Y yo empecé con Joaquín García, Alejo Vieira, Ezequiel Galleguillo y después se sumó Ulises Orihuel. Bien. Que son con los que... Bueno, y tengo otros compañeros más, pero que empezaron después. Bien. Que ahora... Bueno, uno de ellos, Ulises, ha sido compañero mío de la selección de San Juan durante tres años. Y él empezó a jugar a los cinco. Y desde él, o sea, con ellos fue como que empecé ahí a... Bien. Y bueno, y entrenaba con chicos más grandes. ¿En Olimpia? ¿Estamos en Olimpia todavía? Sí, sí, en Olimpia. Bien. Y entrenábamos con chicos más grandes. ¿Con los de las categorías superiores? Claro. Que estaba Mariano Pena, Facundo... Federico Pena. Sí. Bueno, y los hermanos también entrenábamos con él. Fran Bielsa también. Bien. Y después, bueno, ya fuiste creciendo y hasta qué edad estuviste en Olimpia. Y... No me acuerdo mucho, pero creo que hace cinco años que me fui a Olimpia. Ah, estuviste mucho tiempo. Sí. Sí. Bastante tiempo. Hace cinco años reciente fuiste de Olimpia para Rivadavia. Para Rivadavia, sí. Bien. ¿Y qué te acordás de los técnicos? De Olimpia, por ejemplo, de tu época de Olimpia. Y de Olimpia me acuerdo más que nada de Oscar Oviedo. Del Chupa. Que lo tuve muchos años. Ajá. Cuando yo me estaba por ir. Y entonces él llegó y no pude jugar un partido de nada con él. Claro. Y el que tuve también fue Martín Ginestar. Martín Ginestar. Lo tuve también muy bueno. Ajá. Y de cada uno, ¿qué se aprende? ¿Qué se puede rescatar de cada uno? ¿Son distintos? ¿Cómo tomás? Y de los otros técnicos no me acuerdo mucho. Sí me acuerdo de Oscar y del Chupa, que son los que me han enseñado muchísimo. O sea, con el que más estuviste fue con el Chupa. Con el Chupa, sí. Ajá. Y bueno, de ellos aprendí muchísimas cosas. O sea, ellos trataban de corregirme los errores y bueno, me acuerdo que el Chupa siempre yo cuando era más chico era muy calentón. Siempre me sacaban azul y no podía, o sea, no podía controlarlo. Bien. Y lo que rescato mucho es que... A muchos les pasa eso, ¿eh? Sí, a mí más que nada me pasaba cuando era más chico. Ahora ya lo controlo demasiado. Siempre rescato mucho que él cuando me sacaba en azul, en vez de criticarme o decirme las cosas, no sé, como... ¿Te aconsejaba bien? Claro, me hacía ver las cosas de otra manera. Claro. ¿Te hablaba? Claro. Me decía que eso no era necesario y que perjudicaba al equipo. Que si yo quería a mis compañeros, que iba a tratar de controlar. Está bien, está bien. ¿Y después el Tincho? ¿Con el Tincho tuviste? Sí, el Tincho fue... Siempre salíamos quintos en los campeonatos. Y el quinto campeonato con el Tincho lo ganamos. O sea, fue como que llegó y nos cambió mucho como equipo. Tuvimos muchas jugadas porque él es mucho de hacer jugadas. Y bueno, salimos... O sea, como que jugábamos más en equipo. Con el chupo era más la individualidad de campo. Más la acción individual. Claro. Explotaba más lo individual y el Tincho lo colectivo. Claro. Bueno, y vos, si te tenés que... Hoy, si te tenés que calificar como jugador, sos más bien individualista, sos de hacer mucho la tuya o tratás de jugar en función de equipo, de mirar la ubicación de tus compañeros. Yo creo que lo más lindo es jugar en equipo. O sea, trato de aprovechar que Mauricio Valdiano, el burro, que está ahora técnico con nosotros, siempre me ha dicho que tengo que jugar para mis compañeros, para que mis compañeros puedan jugar para mí. Claro. Y bueno, siempre me ha dicho que no importa lo individual, que yo en un minuto puedo hacer algo mágico y después la gente se va a acordar de eso en ese minuto, y no que todo el partido esté haciendo cosas individuales. Claro. Muchas veces lo colectivo rinde más fruto que lo individual, ¿no? Pese a que lo individual te da mucho más destaque vos, te reconoce más como jugador. Sí, lo individual me dijeron que eso hace un jugador distinto y que lo individual es para resolver, no sé, un resultado en cinco minutos o los últimos tres minutos del partido. Claro. Que ahí es donde aparece la individualidad. Bueno, estábamos en Olimpia. Sí. El Chupa, el Tincho Ginestar y Juancito Soria. Después pasás arriba de Avia. Arriba de Avia. Ahí llego y... Hace cinco años me dijiste. Sí. En el 2000... 13, 2012. 2000, sí. Hace cuatro o cinco años, porque yo me acuerdo que fui y estuvo la selección, que fue 2014 en Mendoza. Y después de ahí llegué y estuve con Miguel Garrido, y también muy buen entrenador. Sabe hablar con la gente y para mí es uno de los mejores técnicos que hay acá en San Juan. Uno de los mejores técnicos, ¿por qué? Sí, porque es de la vieja escuela. Dice, o sea, te dice que el hockey ya está inventado, que no hay nada que inventar. Que tenemos que... El hockey es muy fácil para jugarlo, pero hay que saberlo jugar. Y después de eso, ahí está lo de cada uno. Y bueno, y me gustó también porque cuando yo llegué, salimos campeones de muchos campeonatos. Estuvimos dos años invictos, sin parar de un partido. O sea, era muy bueno porque si uno andaba mal y uno andaba mejor, no importa que sea quien sea, él va a poner a que esté mejor. Y eso es lo que a mí me gusta. O sea, si a mí me sacaba era porque algo andaba mal y... Claro, porque no estabas rindiendo realmente. Claro. Y eso es lo que un técnico debe hacer. ¿Y por qué Rivadavia? O sea, ¿por qué te fuiste de un club a otro? ¿Porque te cambiaste de casa? ¿Porque te quedabas más cerca? Yo, mi tía, mi madrina, se cambió ahí de casera del club, Rivadavia. Y bueno, yo de ese entonces iba al club, a la pileta. Y nos hicimos socios y bueno, y ahí como que me hice amigo de todos. Y bueno, y me decían que me fuere. Y yo decía, no, yo soy Olimpia. Ahora ya no decís, yo soy Olimpia. Y ahora, me acuerdo un día que fuimos a jugar a Hachar con Olimpia, que fue mi último partido. Fuimos a jugar y ahí en Olimpia como que ponían al hijo de, y como que me cortaban un poco las piernas. O sea, que ponían al hijo de, no sé, X persona. Sí, de cualquier persona, sí. Y o sea, no se fijaban en rendimiento. Y eso como que después a mí me empezó a molestar. Claro. Y después, bueno, me fui a Rivadavia y... En Rivadavia ya te sentiste mejor, digamos. Claro. O sea, vos realmente creías que entrabas porque tenías condiciones. Claro. Y ahí, bueno, me volvimos de Hachar y justo estaban, por empezar la primera temporada de Rivadavia, y estaban pintando la cancha y todo. Y bueno, y de ese entonces hablé con Javier Cortés y le dije que me quería ir de Olimpia y que me iba a ir a Rivadavia. Porque era como lo... Tenía, me había hecho muchos amigos ahí y todo el verano había pasado con él. Está bien. Y ahí, bueno, me fui ahí por eso, por el verano. Está bien. Más lo de Olimpia. Igual, más allá del verano no, era yo igual me iba a cambiar. Ajá. ¿Ya habías pensado cambiarte? Claro, sí. Para Rivadavia. Claro. Eso fue un plus más como que me... Bien, llegaste a Rivadavia, lo encontraste a Miguel con todo lo que me dijiste y empezaste a entrenar. ¿Y cómo fueron los entrenamientos? ¿Cómo fueron los partidos en Rivadavia? Y los entrenamientos eran mucho juego, mucha estrategia. Y era lunes de entrenamiento, martes de entrenamiento y viernes partidos. Por ahí los lunes hacíamos físicos y los martes hacíamos un par de jugadas y los viernes jugábamos. Y en ese año estaba la selección de San Juan, en el 2014, que era la primera vez que estuve preseleccionado. Y al principio... Y bueno, fue el Miguel, el técnico de la selección. Y de ahí fuimos a Mendoza y fue, no sé, era mi primera vez de una selección. Y bueno, ya habían elegido a 20 chicos para usar la preselección. Y de ahí estaba muy peleado, porque éramos todos chicos y era una linda categoría, porque había muchos clubes... ¿Quiénes estaban? A ver, algunos compañeros. Y estaba... el Ramiro, de Ramiro Torres, que estaba en Murialdo. Estaba Ulisio Orihuela. Agustín Veja, de Valenciano. Estaba Mecha Torres. Nicolás Puestigo no fue, porque estaba lesionado. Bueno, estaba Lucho de la Suana, Valentín Cortés. Leandro Pérez, de Arquer. Ignacio Longaric. Luka Gaiastey. Emilio Mercado. ¿Con Lucho de la Suana jugaron casi, desde que llegaste a Revalade, jugaron juntos siempre? Sí. Con Lucho, o sea, Lucho, el Valentín, el... Luka Gaiastey y el Nazareno, Butelli, son los que empecé. Y... Isidro, creo que también. Juan Social. Ajá. Y... Bueno, son con los que empecé. Después fuimos... Pasó un año y sigamos los mismos. Pasó otro año y ahí llegó el Ramiro Torres de Unión. Y llegó al club y bueno, ahí éramos más. Y de ahí ese año se fue Lucho Gaiastey y Nazareno. digamos que se conocían de memoria. Claro. En la selección como que jugaba sola. Y sí, o sea... Siempre con Miguel de Técnico. Ah. Siempre con Miguel. Sí, con Miguel. Y bueno, y ahí estuvimos y nos conocíamos muchísimo. Estamos hablando de qué año, me decís. El 2014. 2014. Con los que empecé. Después del 2016, que ahí es donde llegó Ramiro y también ganamos. Ahí estaba el Burro, ese técnico. Y fuimos a un argentino a Murialdo y salimos terceros. Bien. Después volvimos y ahora nos preparamos para el próximo. Tu historia con la selección es a partir de hace 5 o 6 años de manera permanente. 4 o 5 años. Mostrame la camiseta. Mostrame la camiseta. Trajiste. Esta camiseta corresponde a la selección ahora. Sí, la última. La de Santa Fe, la campeona de Argentina. Sí. Selección San Juanina la camiseta, la vamos a dejar en la mesa de todas maneras para que la vea la gente. Federación San Juanina de Patín, Confederación Argentina de Patín y el sponsor la provincia de San Juan. Con esto, Lucas participó del campeonato argentino de selecciones que se jugó este año en la ciudad de Santa Fe y en Tres Ríos donde fueron campeones sanjuaninos. Es un campeonato lindo para ustedes, ¿no? Se hace muy buena selección, se disputó, donde los masculinos fueron de San Juan, los femeninas fotos de Mendoza. Sí. La verdad que son experiencias muy lindas que nunca te vas a olvidar. En el primer campeonato empezamos, era goleada de San Juan a Mendoza, San Juan a Buenos Aires. Era la diferencia de cinco goles. Ya en la segunda que fue en Jeva, en Buenos Aires, y ahí ya era un poco más complicado. La final ganamos dos a uno en Mendoza. Sí. Y ya Buenos Aires también ganamos por dos goles. Ahí como que se complicó un poco. Uno a cero ganamos la final contra Mendoza. Gol de el Ariel Ferre. Siempre hace goles. Y bueno, y después la última que fue la que más nos costó, que llegamos a jugar el partido tarde, nos cambiamos ahí en la orilla, no precalentábamos nada. Pero tampoco era una excusa para decir que hemos perdido. Y bueno, y después nosotros tranquilos, siempre humildes nosotros, pudimos lograr ganarle a los otros equipos y bueno, y salir campeón, que es lo que más queríamos todos. Salir campeón. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Contame de tu familia. Y mi familia siempre me ha apoyado en todo. Siempre están en cada partido. Yo creo que nunca se han perdido un partido mío ni de mis hermanas. Es lo fundamental de uno, ¿no? Seguro, ¿no? El apoyo de la familia. De los papás, en este caso. Sí. ¿Cómo se compone tu familia? ¿Tenés? ¿Cuántos hermanos? Mi papá y mi mamá y tengo cuatro hermanas. Y yo. ¿Cuatro hermanas? Hermanos. Todas chicas. Bien. Sí. O sea, nunca te han cargado con tu hermana. Mentira. Contame, ¿una o dos juegas en hockey también? Sí, Lourdes. Que también ha sido seleccionada en San Juanina. Sí, este último año fue con la categoría de ella. Era una categoría mayor. Bien. Y para mí, no por si sea mi hermana, pero para mí es una de las mejores jugadoras que tiene. Jugadoras en San Juanina. O sea, que tiene que estar en la selección sí o sí, decís vos. Y sí, para mí que sí. Y a nivel nacional, ojo, creo que también. También. Sí. Bueno. O sea, mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Es que... Ajá. No, está bien, está bien, está bien. Además, además, primero porque sabe el hockey, y segundo que, este, esa apreciación va acompañada de una cuota de sentimiento, ¿no? Porque es tu hermana. ¿Y la otra chica también juega? ¿Tenés una hermanita? Tengo, mi hermana mayor dejó por el embarazo. Bien. Y tengo morena de nueve que también está empezando a jugar. Y tengo una hermana bebé, tiene dos años. La más pequeñita, dos años. Y, bueno, ella anda patinando. Morena, me decís, de nueve, está empezando a jugar. Sí, juega. O sea, ha terminado jugando este año, el año pasado, ha terminado jugando. Bien. ¿Todas en Rivadavia? Sí, han empezado todas ahí. Mi hermana mayor empezó en el sindicato y Lures también, ahí en el sindicato. Bueno, ¿y qué es el hockey para vos? ¿Qué significa el hockey para vos? Y, para mí, es algo como que lo llevo muy dentro. Es algo como que, por ahí escucho amigos que dicen, no te canses, el hockey ya de tanto entrenar, y todo. Y, para mí, no sé, es algo que lo hago desde chiquito y que es como parte de mí. Ya lo tenés totalmente asumido. Sí, es como que... Es como tu vida, está algo muy ligado a vos. Sí, un 50%, 60% de mí es todo el hockey. Es todo el hockey. Y pensás hacer carrera en el hockey. ¿Y si me va bien? ¿Y si algún día me va bien y puedo irme a jugar a Europa? Bueno, el hecho que los dirigentes te tengan en cuenta, el hecho que todo el mundo hable, el hecho que sea seleccionado, porque hay que reconocer que en San Juan tenemos una cantera impresionante de jugadores de hockey sobre patines y no todos tienen la 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 posibilidad la fortuna que tenés vos de ir a la selección. ya te está indicando que este sos bueno, sos talentoso. A propósito de eso, te dicen sos bueno, sos talentoso y cómo lo tomás vos. O sea, a mí no me gusta que me digan esas cosas. Claro, como que me pongan como. Por ahí mis amigos cuando vamos a no sé, a una juntada o por ahí hay chicos y chicas que no me conocen y ellos les empiezan a decir que soy el mejor de San Juan, no sé. Y a mí, no sé, como que me da vergüenza. O sea, decilo, pero que no esté yo. y es como que algo que también valoro mucho de mis amigos. También aprendo muchas cosas de ellos. ¿Qué aprendes de tus amigos? Y por ahí algunos se tiran mucho al piso, como, no sé, se juntan conmigo y dicen, pero vos estás en la selección y yo no. Ah, bien. Otros jugadores, decís vos. Claro. Y por ahí yo les digo que no se trata de eso, sino que se trata de superarse y que nadie a mí me ha regalado nada, que yo me he ganado todo. Eso te iba a decir, ¿cómo tomás el hecho de estar en la selección? ¿Crees que es un premio por todo el sacrificio que le estás poniendo al hockey? Sí, yo siempre he tratado de superarme día a día. Si yo veía que un partido andaba mal, aunque hubiésemos ganado y yo había jugado mal, yo me ponía mal por mí. Está bien. O sea, más que nada por mí. Me ponía contento por el equipo, pero mal por mí, porque había hecho un mal partido. pero sí, yo creo que siempre me he superado y a mí, yo nunca he tenido que ir a pagar a algún lugar o hablar con un dirigente para que me hagan jugar. Bien, bien, eso es una gran virtud. ¿Cómo te llevas con las fotos? ¿Te gustan ver fotos de tu pasado como joquista? ¿Te significan algo las fotos? ¿Vos cuando mirás una foto vieja, por ejemplo? Sí. ¿Te vuelve a ese momento? Sí, últimamente me está pasando. ¿Qué te está pasando? Veo fotos viejas o videos y me pongo a pensar que es tan rápido que pasa el tiempo que, no sé, yo era chiquitito, iba a entrenar a la Olimpia, me iba patinando desde mi casa hasta Olimpia y por ahí o cuando me voy a patinar a la Olimpia ahora con mis amigos siempre recuerdo el camino que yo hacía con los patinos. Mirá, ¿y dónde vivís vos? Yo por acá por la España y a Arenales. Bien, ¿y de ahí te ibas a Olimpia? Iba a Olimpia. Patinando. Patinando. Sí. Mirá vos. Bueno, a ver, vamos a ver algunas fotitos. Ahí la producción tiene programadas algunas fotos como para acompañar en esta nota de Lucas Tavarelli donde seguramente vamos a repasar parte de su historia como joquista, ya lo ha contado él desde muy chiquito en Olimpia, ahora en barrio Rivadavia con una gran cantidad de... Esa es con... Lucas Ordóñez. Lucas Ordóñez. Bien. ¿Dónde fue eso? ¿En qué momento? En Rivadavia fue. Sí, ya sé, pero en un partido amistoso. Bueno, me dicen que Lucas va permanentemente a Rivadavia a jugar, ¿no? Sí, porque, bueno, inició ahí y es muy amigo de Fabián Masochi. De Fabián, sí. Y bueno, ahí es cuando jugaba en el Barça y fue en las vacaciones. Bien. Y nosotros estábamos ahí en pleno... En pleno entrenamiento. Claro. Y ahí fue y... Una máquina. Bien. Nos dio clase a todos. Lucas, ¿no? Es un maestro. En esa época estaba en Barcelona antes de pasar a... A Lanfica. A Portugal, a Lanfica. A ver, más fotos, bueno, ahí estamos, ya hemos dicho... Ah, también sos tenista. Me gustaba el chico el tenis. Me gustaba. Ah, mirá vos. Ah, ¿te gustaba el chico el tenis? Ajá. ¿Y nunca hiciste tenis? ¿Nunca llegaste a la cancha, al lautenio, algún club? No, siempre he jugado por diversión. O sea, siempre me hago... Bueno, ¿y esa qué? Ahí es donde estás, ¿en tu casa? En la casa de mi abuelo. En la casa de tus abuelos. Sí. Bien. Bueno, como tenista entonces, Lucas Tavarelli como tenista nunca llegó a... a jugar profesionalmente. Ahí, con la camiseta de Olimpia. De Olimpia, sí. Eso fue después de un partido. Me fui a la casa de unos amigos a comer un asado porque habíamos ganado y ahí fuimos a... Haciéndome el lindo, como siempre. Haciéndome. Hay más fotos, creo. Ya vamos a repasar más fotos. También tenés varias de este año con Rivadavia, ¿no? Sí. Sí creo que le pasé un par de fotos. Sí, digo, a ver, esa fue este año, ¿no? Esa, esa es la mejor foto de mi carrera. Ajá, ¿sí? ¿Por qué? Hiciste un gol. Fue un gol en la final y aparte, yo no sé si le he contado que, o si se habrá enterado que tenía un problema. Sí, sí. el desahogo. El desahogo de todo. Bien. De todos los nervios que había pasado durante esa semana y gritarlo así fue lo mejor. Bueno, ese es un gol entonces, ¿con qué equipo? Contra Mendoza. Contra Mendoza. Bien. Este, a ver, ahí, bueno, ya vimos esas fotos, ahí estás con... Con Pablo Álvarez. Con Pablo Álvarez, ¿cuándo fue eso? Eso antes de que se fueran a China, al Mundial. Bien. Que entrenaron acá. Sí. Hace dos años. Sí. Lo fuiste a ver al estadio. Sí, al estadio. Sí, es uno de los mejores jugadores del mundo para mí. Él. Y Carlos Nicolía. Y Carlito Nicolía. Bien. Bueno, y también teníamos una foto preparada del club de Rivadavia, ahora. Creo que fue después de una... Ahí está. Después de lograr la clasificación a la Zona Oro. ¿Puede ser? Sí. ¿Viste cómo me acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, ahí estás con... Ahí lo vemos a Fabián Masochi, lo vemos a Albeo Morales, a... Bueno, Tachi Farrán. A Bel. A Lucas, a Bel García, Matías Bustamante, el Javi Salguero. Los tres que están sin remera, esto es para los amigos televidentes, los tres que están sin remera, el Javi Salguero, el Tachi Farrán y Lucas, se puede decir que son las joyas de Rivadavia hoy por hoy. Digo, porque es el patrimonio, el capital humano más joven y seguramente a vender, a negociar en poco tiempo porque la verdad que estás con el Tachi y con el Javi que son dos tremendos jugadores. Sí, yo creo que un año más o dos. Sí, ellos ya tienen 18 años, son dos más que vos. Sí, yo creo que un año más o dos. Además, también los dos campeones argentinos este año. Sí. Con su selección. Con la selección, sí. Y también han ganado el campeonato argentino de acá, de clubes. Sí, sí, sí. Lo ganaron acá en Concepción. El año pasado, en Canche de Concepción, campeones argentinos. Sí, son, para mí, son muy importantes también. Sí. Porque siempre en entrenamiento y todo me, me apoyan y el Tachi también cuando, se enteró que estaba en la selección argentina, en la preselección, me habló muchísimo, me dio consejos y esas son cosas que yo valoro mucho. En lo humano, eso es muy bueno. Sí, más consejos como amigos, más que nada. claro, ahí te demuestra que además de ser un gran jugador, es una gran persona por los consejos, ¿no? Sí, siempre yo se lo he dicho que va a llegar muy lejos, tanto por lo que juega y tanto como persona que es. Bien. Bueno, ídolos me dijiste. Pablo Álvarez y Carlitos Nicolía. Pablo Álvarez y Carlitos Nicolía, dijiste. Bueno, a ver, veamos. Hola, Lucas, ¿qué tal? Bueno, quería mandarte un abrazo muy grande desde acá y sobre todo quería felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo. La verdad que es increíble y te quería felicitar por todo eso, decirte que sigas trabajando de la misma manera que las cosas van a llegar, por supuesto, y sobre todo también te quería felicitar por la humildad que tienes y por el amor que tienes a este deporte tan bonito. Así que, nada, a seguir así y espero verte pronto de este lado también. Un abrazo grande. Hola, Lucas, soy Carlos Nicolía, quería aprovechar este videíto para mandarte un abrazo grande. Sé que estás haciendo muy bien este deporte que a todos nos apasiona. Sé que estás en un momento de crecimiento enorme con muchas posibilidades, sean las selecciones sanjuaninas como en las U20 y ojalá que lo aproveches con trabajo y humildad que creo que sé que te caracteriza y que puedas continuar así porque es lo que nos mantiene siempre en nuestra carrera de deportivo. Te mando un abrazo grande y nada, acá de Lisboa, toda la suerte del mundo y ojalá en algún momento podernos ver. Un abrazo. No puedo creer. ¿Qué me cuenta? No puedo creer. Dos emociones, ¿eh? Sí, ahí en... Bueno, dos tremendos jugadores, dos estrellas mundiales que evidentemente han sentido hablar de vos y, bueno, no han tenido problema en saludarte. Bueno, muchas gracias. No sé quién los contactó, pero muchísimas gracias. Es lo mejor que me va a pasar en el día. Y bueno, y cuando vino el Pablo acá a San Juan, cuando estuvo en el estadio, en el hotel, tuve la oportunidad de hablar unas palabras con él y no pude contener la emoción y me la voy a llorar. No me digas. ¿Qué te dijo él? Y nada, me dijo que que nada es gratis, que nadie te regala nada y que y que todo es con esfuerzo, que él nunca pensó que iba a llegar ahí y que sin embargo ahí está. todo por su esfuerzo y su humildad. Sí. No te olvides de esas palabras porque la verdad que todo en la vida se logra con sacrificio, con esfuerzo, con compromiso. El compromiso lo tenés que tener vos. Sí, responsabilidad más que nada. y la responsabilidad. Ellos están donde están no porque vivieron yéndose a los boliches ni saliendo de noche ni siendo el rey de la noche. Ellos están porque priorizaron el hockey, como lo hacés vos. Sí. Ellos están ahí en los mejores equipos del mundo porque se dieron cuenta que ser responsable les traía cosas más importantes que la joda. Así que seguí siempre ese camino, el de ellos. Son dos estrellas mundiales que te conocen, que han escuchado hablar de vos, que saben de vos y que, bueno, como los dos te dijeron, esperan verte en algún momento allá en Europa, que es tu objetivo, ¿no? Sí, es el sueño de todo jugar de hockey, jugar en Europa. Así que sí, voy a seguir entrenando como lo hago siempre, cada vez un poco más para poder cumplir mis sueños. Bueno, ha sido un gusto tenerte. Igual, el gusto es mío. Que hablés de hockey y poder repasar con vos en parte las nuevas generaciones de los hoquistas sanjuaninos para ir conociendo a la gente, la camada nueva, la gente que viene en este deporte que es Pasión de los Sanjuaninos y que este año es mundial y este año justamente los que amamos este deporte, los que queremos el hockey, vamos a tener que mirar a Barcelona desde el 29 de junio que comienza la sub-19 hasta el 14 de julio que se va a jugar la final de la senior. Primero es el campeonato sub-19, se juega en Viranova y después la etapa clasificatoria del femenino con las finales del femenino y todo el masculino senior se va a jugar en la cancha del Barça. Así que los que amamos hockey vamos a estar allá y yo espero que vos estés allá también jugando. Sí, ojalá que sí. Si Dios te ayuda. Si Dios me ayuda. Bueno, mucha suerte, señor. Gracias. Que la suerte lo acompañe, que Dios lo acompañe y que lo podamos tener en la selección mayor y triunfando en Europa que es el deseo de todos. Sí, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a la pausa y luego seguimos con más información en Dinámica Informativa cuando es la hora 20. con más información